¿Qué es la función de la mecánica? De pedir que el tiempo sea una variable ignorable. Recordarán ustedes que habíamos visto que cada vez que hay una variable ignorable, o sea que es una variable que no aparece explícitamente en la lagrangiana, aparece en cambio una ley de conservación. Y la pregunta que hicimos fue ¿qué pasaba cuando el tiempo considerábamos que era una variable ignorable? Y la respuesta fue, también hay algo que se conserva cuando el tiempo es ignorable. Eso que se conserva es esa función rara que apareció, que es la que llamé hamiltoniana. Bien sea que la lagrangiana dependa o no dependa del tiempo explícitamente, de todas maneras podemos definir esa función hamiltoniana, la podemos definir con esa misma fórmula que les había yo planteado la vez pasada, como h igual a la sumatoria desde que k igual a 1 hasta 3n menos l de los momentos generalizados, p índice k, por las velocidades generalizadas, q índice k punto, menos la lagrangiana. Quiero recordarle a ustedes que hemos llamado momentos generalizados a esas entidades que se consiguen derivando la lagrangiana con respecto a las velocidades, le hemos llamado momentos. Y entonces esta hamiltoniana la estamos definiendo como esa sumatoria de momentos por velocidades generalizadas menos la lagrangiana. Esta fórmula recuerda mucho a las transformaciones de Lerandre. Yo no recuerdo quién era Lerandre, un matemático desde luego, un matemático francés, pero lo que sí recuerdo es que Lerandre lo que encontró fue que él puede hacer una transformación de una función por otra para describir una misma situación geométrica. Ahora, si me dejan salirme un poquito del tema y hablarles de estas transformaciones de Lerandre, yo les he preparado a ustedes un trabajito muy simple en donde estoy proponiendo una función y igual a y de x y donde esta función es cuadrática, es en pocas palabras una parábola, y la pinto, pinto la parábola, punto por punto, punto por punto en el plano x, y, y luego lo que hago con esta función es que la someto a una transformación de Lerandre. O sea, calculo las pendientes de la función, la pendiente de la función, derivada de la función y con respecto a x, multiplico todo por x y le quito la función misma. Eso es una nueva función h. Y luego veo qué me describe esa función h. Esa función h lo que describe es a la misma parábola que antes, pero ahora la está describiendo no punto por punto, sino recta por recta. Lo que estamos haciendo ahora es generando la curva, la parábola, a partir de todas las rectas tangentes a ella. Esa es la función de esta nueva expresión. Bueno, pues regresando a la hamiltoniana, podemos imaginar que la hamiltoniana es efectivamente una transformación de la lagrangiana. Es una transformación de Lerandre. Esa transformación de Lerandre tiene ese aspecto que para ustedes ahorita seguramente es un tanto novedoso, no lo habían visto antes, y que tal vez ahorita ni siquiera se entiende perfectamente qué es lo que está haciendo. Vean ustedes que tal como aparece la hamiltoniana es igual a la sumatoria desde que K igual a 1 hasta 3N menos L de todos los momentos generalizados multiplicados por las velocidades generalizadas, P índice K por Q índice K punto, menos la propia lagrangiana. Esa es la función que se conserva cuando la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo. Esa función es la que se llama la función de Hamilton o hamiltoniana. Déjenme adelantarle un poquito sobre este asunto. Esa sumatoria, desde que K igual a 1 hasta 3N que aparece ahí, se conoce en las matemáticas como el núcleo, o se le llama también el kernel, kernel de la transformación de Lerandre. Ese núcleo o ese kernel de la transformación de Lerandre es el encargado de canjear, de cambiar las Q puntos por las P puntos, perdón, por las P's. Si ustedes ahora hacen un desarrollo calculando la diferencial de la hamiltoniana definida de esta manera, tal como aparece en este papel que les estoy mostrando, ustedes van a ver que al hacer el desarrollo de las parciales de esta hamiltoniana con respecto a todo lo que ustedes quieran y manden, va a aparecer que la hamiltoniana nada más depende de coordenadas, momentos y tiempo. Ya no depende de las velocidades generalizadas. La transformación de Lerandre ha tenido ese efecto, el efecto de quitar las velocidades generalizadas y canjearlas por otras variables que son los momentos generalizados. La nueva hamiltoniana, la nueva función, esta hamiltoniana, depende de coordenadas, de momentos y del tiempo. ya no depende de las velocidades. Eso es una de las propiedades de esta nueva función. Esta nueva función tiene también la propiedad de que ahora está descrita en términos de las mismas coordenadas que antes, pero ahora depende de los momentos generalizados. o sea, que depende de todas las pendientes que yo pueda calcular a partir de la Lagrangiana. Las parciales de la Lagrangiana con respecto a las Q puntos son pendientes, son ciertas pendientes. Entonces, se está canjeando velocidades generalizadas por momentos generalizados, las P's. Insisto, podría dar la impresión de que esta nueva función que les estoy presentando a ustedes, pues apareció accidentalmente como podría haber aparecido alguna otra cosa. Y no. Yo quiero hacerles ver a ustedes que esta nueva función que les estoy presentando ahora es fundamental en la mecánica. Esta función les puedo adelantar. que nos va a hacer entender finalmente qué es todo esto de la dinámica, qué es la mecánica en última instancia. Esta función posee toda la información sobre ello. Nuevamente, si regresamos a este desarrollo que ustedes están viendo sobre la diferencial de la Hamiltoniana y podemos igualar término a término todo lo que está en el miembro de la izquierda con todo lo que está en el miembro de la derecha, podemos ver que la parcial de la Hamiltoniana con respecto a las coordenadas generalizadas es igual, pero con signo menos, a las parciales de la Lagrangiana con respecto a las coordenadas generalizadas. y que la parcial de la Hamiltoniana con respecto a los momentos es precisamente igual a las velocidades generalizadas. Si ustedes ahora recuerdan las ecuaciones de Lagrange y se acuerdan que la parcial de L con respecto a las Q es una parte de las ecuaciones de Lagrange y despejan esa parte, verán que dentro de las ecuaciones de Lagrange las parciales de L con respecto a las Q las podemos igualar a las P puntos a los momentos punto véanlo véanlo tal como aparece aquí en el papel que les estamos mostrando y entonces fíjense que estas parciales de las Hamiltonianas las podemos hacer iguales a parcial de H con respecto a las Q las podemos hacer igual a menos la P punto las P puntos K y la parcial de H con respecto a las a las Q perdón a las P las podemos hacer igual a las Q puntos vean vean ustedes con otros ojos esto que les estoy presentando fíjense lo que tenemos ahora es un juego de derivadas lo que tenemos es que las P puntos P puntos o sea las derivadas de P con respecto al tiempo derivadas totales son iguales a menos las parciales de la Hamiltoniana con respecto a las Q y las Q puntos o sea las derivadas de las Q con respecto al tiempo son iguales a las parciales de la Hamiltoniana con respecto a las P si ustedes ven esto que les estoy escribiendo ahora verán que se trata de un juego de ecuaciones diferenciales son ecuaciones diferenciales de primer orden porque aparecen las P puntos y las Q puntos son derivadas de primer orden de las coordenadas y de los momentos respectivamente y es un juego de ecuaciones diferenciales es un sistema de ecuaciones diferenciales que si yo pudiera integrar este sistema si yo puedo despejar lo que es la P y lo que es la Q o las P y las Q lo que obtengo son a la hora de integrar funciones del tiempo si ustedes le piensan un poquito más se darán cuenta de que este juego de ecuaciones diferenciales de primer orden me dan la solución del problema integrar este juego de ecuaciones diferenciales quiere decir resolver el problema de la dinámica encontrar trayectorias porque ahora lo que tengo a la hora de integrar son las Q como funciones del tiempo y las P como funciones del tiempo las Q como funciones del tiempo son los puntos por donde va transcurriendo el sistema a lo largo de su evolución y las P son las tangentes a esos puntos así es que entonces lo que tengo si yo puedo integrar este sistema de ecuaciones diferenciales es que puedo generar las trayectorias del sistema o sea resolver el problema así es que entonces fíjense ustedes que la Hamiltoniana es una función que me permite en principio resolver un problema de dinámica me permite en principio describir cuál es la trayectoria que sigue el sistema punto por punto en el espacio de configuración y tangente por tangente ¿me entienden muchachos? espero que me estén entendiendo porque esto es muy interesante hay algo más que quiero decirles si ustedes recuerdan las ecuaciones de Lagrange verán que las ecuaciones de Lagrange son ecuaciones diferenciales de segundo orden son 3n-l ecuaciones diferenciales de segundo orden para que se pueda integrar esas 3n-l ecuaciones diferenciales de segundo orden tengo que adicionalmente proponer las condiciones iniciales del problema yo tengo que poner por qué puntos ciertamente va a pasar el sistema en dos instantes dados tienen que ser siempre parejas parejas de puntos porque las ecuaciones son de segundo orden ahora si ustedes observan con cuidado lo que estamos obteniendo estas ecuaciones de Hamilton se darán cuenta que estas ecuaciones de Hamilton son de primer orden porque solamente aparecen las Q puntos y las P puntos integrar este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden se tiene que hacer solo con una primera integral en cada una de ellas por lo tanto el problema se ve así a primera vista a bote pronto se ve como más fácil porque es más difícil integrar ecuaciones de segundo orden que integrar ecuaciones de primera orden claro ahorita hay el doble de ecuaciones porque ahorita tenemos 3N menos L ecuaciones de primer orden en las Q y 3N menos L ecuaciones de primer orden en las P así que entonces tenemos 6N menos 2L ecuaciones diferenciales de primer orden lo que hemos hecho muchachos es descomponer descomponer las ecuaciones de Lagrange que eran de segundo orden en el doble de ecuaciones de primer orden alguna vez puede ocurrir que hacer esto sea resulte ser más fácil que resulte una integración más fácil pero hay mucho más que yo quiero platicarles sobre esto entonces da la impresión de que yo puedo desarrollar una mecánica clásica no en términos de la Lagrangiana sino en términos de la hamiltoniana y establecer no ecuaciones de Lagrange sino ecuaciones de Hamilton y el resultado va a ser un conjunto de expresiones diferenciales de primer orden que puedo integrar y que me permitan resolver el problema o sea tienen ustedes aquí la manera de establecer una nueva mecánica quiero que piensen ustedes en todo esto que les he dicho esto no es nada más asunto de estar haciendo matemáticas atroche y moche sino que se trata de ir pensando cada uno de los pasos que estamos dando déjenme detenerme un momento acá quiero detenerme un momento y quiero que ustedes recapaciten sobre lo que he visto y quiero regresar un poco sobre lo que les estaba platicando sobre las funciones de Hamilton quiero que me den oportunidad de hacerlo imaginen ustedes que yo tuviera una función una función que vamos a llamarle Z igual a F de X y Y como la que están ustedes viendo en este documento Z igual a F de X y Y imaginen ustedes entonces que me está representando esa expresión lo que me está representando es una familia de planos en el espacio de tres dimensiones para cada valor de X y Y yo voy a tener toda una familia de planos bueno puede que se los haya dicho un poco mal pero ustedes me entienden se trata de una familia de planos en el espacio de tres dimensiones imagínenselo como una familia de sábanas bidimensionales que tienen máximos tienen mínimos tienen ondulaciones esas sábanas y que están una abajo de otra abajo de otra abajo de otra esa es la familia de sábanas que me está describiendo esta Z igual a F de X y Y ahora piensen que hacemos una transformación déjenme calcular una de las pendientes por ejemplo tomo la parcial de F con respecto a X déjenme llamarle U a esa pendiente U es la parcial de F con respecto a X es una pendiente de hecho son muchas pendientes porque para cada valor de X y de Y vamos a tener un montón de pendientes y ahora vamos a hacer una transformación de Alejandro imaginen ustedes que yo hago la transformación U por X menos F le voy a llamar otra vez de alguna manera a esta nueva función H por ejemplo H es la transformada de Alejandro de la función F pero en donde nada más he utilizado una familia de pendientes las parciales de F con respecto a X esto que estoy llamando U como ustedes pueden apreciar no estoy transformando todas las variables nada más estoy transformando la X la nueva función que estoy obteniendo de esta transformación va a ser una función que ya no va a depender de X va a depender de U y va a seguir dependiendo de Y igual que antes porque esa variable no la he tocado así es que entonces lo que estoy generando es una nueva función H que depende de P o de U mejor dicho y de Y estoy cambiando un poco la función no he hecho una transformación total de Legendre a estas se les llama transformaciones parciales de Legendre y podemos ahora regresar a la Hamiltoniana imaginen ustedes que tengo una Lagrangiana que depende de Q1 Q2 Q3 hasta Q3 N menos L que depende de Q1 punto Q2 punto Q3 punto hasta Q3 N menos L punto y del tiempo y ahora yo voy a hacer una transformación de Legendre parcial voy a tomar la sumatoria desde que K igual a 1 hasta 3 N menos L de las parciales de L con respecto a las Q puntos 2 por las Q puntos menos la L como pueden ustedes ver efectivamente estoy haciendo una transformación pero la transformación no involucra a todas las variables nada más se está involucrando a las velocidades generalizadas el núcleo o kernel de esta transformación de Legendre me está canjeando nada más velocidades por momentos y lo que obtengo es una función que nada más depende de coordenadas y momentos tal como lo habíamos visto hace un momento ok entonces este es la situación que tenemos ahora espero que me estén entendiendo espero que se den cuenta que estamos generando nuevas funciones nuevas funciones y que con estas funciones estamos planteando la resolución del problema pero otra vez tengo que detenerme porque tengo que hacerles ver otro asunto que es interesante daría la impresión de que la Hamiltoniana solamente tiene sentido su existencia mientras exista la Lagrangiana mientras haya ecuaciones de Lagrange y que entonces yo haciendo transformadas de la Lagrangiana obtengo la Hamiltoniana no será y esto es un pensamiento que le le acogió a Hamilton no será posible obtener las ecuaciones de Hamilton sin necesidad de invocar a las ecuaciones de Lagrange no creen ustedes que pueda ser posible construir toda una mecánica a partir de la función de Hamilton sin necesidad de ecuaciones de Lagrange esto fue una idea que sobresaltó mucho a Hamilton cuando se la planteó por primera vez y entonces Hamilton se puso a pensar profundamente en este problema para poder atacar este problema Hamilton tuvo que hacer una revolución de su propio pensamiento déjenme recordarle a ustedes que a Lagrange lo que definimos para obtener ecuaciones diferenciales de movimiento fue el espacio de las de configuración del sistema que es un espacio de 3N menos L dimensiones Hamilton ahora se planteó la posibilidad de construir un espacio que tuviese 6N menos 2L dimensiones un espacio en donde tuviésemos todas las coordenadas y todos los momentos como dimensiones de este espacio un espacio que tiene el doble de dimensiones que las que tenía el espacio de configuración vamos a pensar en un espacio como esos un espacio que tenga todas las coordenadas y todos los momentos generalizados como dimensiones un espacio de 6N menos 2L dimensiones se le llama a este el espacio de las fases un punto del espacio de las fases va a estar determinado por 3N coordenadas y 3N momentos una trayectoria en este espacio de las fases va a estar determinada por una sucesión continua de puntos cada uno de los cuales tiene 3N coordenadas y 3N momentos la trayectoria que de veras sigue el sistema en el espacio de las fases va a ser entonces esa sucesión de puntos constituidos por coordenadas y momentos ahora estamos hablando de algo nuevo y ahora si las ecuaciones diferenciales de Hamilton son de primer orden quiere decir que para determinar completamente una trayectoria en el espacio de las fases solamente hace falta determinar un punto porque se trata de ecuaciones de primer orden un solo punto del espacio de las fases va a ser la condición inicial que se requiere para poder integrar toda la trayectoria y entonces Hamilton propone redefinir el concepto de acción la acción para Hamilton ahora va a ser una integral que parte del instante T0 en el instante T0 pero tiene abierto el tiempo en la parte superior va a ser una integral semidefinida entre T0 y T de lo que antes era la Lagrangiana por diferencial de tiempo pero para poder ya quitar de golpe y porrazo todo lo que tenga que ver con Lagrangianas vamos a poner ahora a la Hamiltoniana y entonces la Hamiltoniana va a ser la transformada de Alejandre de la Lagrangiana así es que la acción ahora tal como la define Hamilton y tal como la están viendo ustedes ahora es una integral semidefinida entre T0 y T de la sumatoria desde que K igual a 1 hasta 3N menos L de P por Q puntos menos L todo por diferencial de T y el principio de Hamilton se establece diciendo ahora que la Hamiltoniana va a tener que aceptar una cierta formulación variacional de tal modo que la acción sea una extremaria tiene que tener un valor máximo o un valor mínimo pero fíjense ustedes que ha aparecido ahora un problema fundamental en la descripción que teníamos anteriormente de la Lagrangiana la acción como una integral de la Lagrangiana por diferencial de T en esa descripción que antes teníamos la integral es definida entre dos instantes dados entre T1 y T2 en tanto que ahora en esta nueva descripción de la Hamiltoniana la acción es la integral semidefinida entre T0 y T o sea que el tiempo queda la parte superior de la integral queda abierta entonces ahora lo que tenemos ya no es un número el resultado de esta integral ya no es un número es una función que va a depender del tiempo cosa que antes no ocurría y si vamos ahora a instrumentar un principio de acción extremal estamos instrumentándolo en una función del tiempo ya no en un ya no en un escalar en un número ustedes pueden observar cómo se hace esto y para esto le hemos preparado a ustedes el siguiente documento quiero que ustedes vean cómo se va desarrollando la variación de la acción cuando la acción ya no es un número sino es una función del tiempo y se podrán dar cuenta de que bueno el desarrollo es muy parecido al desarrollo que se había hecho para la lagrangiana excepto porque ahora nos va a quedar un término adicional a la hora de hacer la variación si ustedes observan lo que les estamos escribiendo verán que la variación de la acción va a ser igual a vean ustedes a una integral semidefinida entre t0 y t de una sumatoria desde que k igual a 1 hasta 3n menos l de las p por q puntos menos la h la variación de todo eso y ahora a la hora de variar nos va a quedar un término adicional que ustedes pueden observar en esta ecuación el término que nos queda ya no se hace cero como en el caso de la descripción de Lagrange ya no se hace cero entonces ahora tenemos un problema más por resolver hemos tratado de resolver problemas instrumentando el principio de Hamilton para el espacio de las fases pero nos ha surgido otro problema que no podemos resolver yo quiero dejar las cosas hasta acá muchachos y quiero pedirles que ustedes piensen profundamente en esto que les he estado platicando observen como hemos hecho el desarrollo para ustedes de este principio de Hamilton y vean como aparece un término adicional en las en las integrales y de que manera ese término se puede obviar para obtener las ecuaciones de Hamilton véanlo por favor yo quiero dejarlo a ustedes como una tarea para que ustedes lo observen lo mediten y estén de acuerdo con nosotros en que esos son los resultados nos vemos entonces hasta la próxima muchachos hasta luego un saludo Gracias.